Alguien me espera, cuerdos. Hijo de su puta madre, al que se mueva se lo carga la chingada. ¡Cierto, cabrón! Don Pancho Reyes, le trajimos unos regalitos de parte de su carnal. ¡Hijos de su puta madre! ¡Hijos de su puta madre! El diablito, el diablito. A ver, Tocayo, váyame diciendo, ¿qué le fue a chismear a los panchitos, cabrón? ¡Nada! ¡Estás pendejo! Tocayo, tú y solo tú fuiste el rajón que fue a contarle a los panchos dónde encontrar al JR. Pórtese como hombrecito y dígame la verdad, cabrón. ¿Sabes cómo se le dice el que hace una cosa así? Un soplón, un rajón, un chivato, un dedo, una rata, un sapo. Y por si no lo sabe, eso es lo peor que hay en el mundo, cabrón. A ver, ¿qué le dieron a cambio? ¿Una pistola? ¿Dinero? ¿Drogas? ¿Un coche? ¿Por qué lo hiciste, Tocayo? Porque el JR y el hijo de la chingada de don José mataron a mi papá, por eso lo hice. No digas pendejadas, Tocayo. No son pendejadas, tío Beni. Espérame la verdad, mira. ¿De dónde sacaste esto? Me la dio uno de los panchos que trabajaba con mi papá y me la dio porque él estuvo ahí cuando lo mataron. ¿Usted cree que esta historia es verdad? Ay, Beni, yo no sé qué decirte. Esa medalla era lo que tu hermano más quería en la vida. Pero cuando lo mataron ya la tenía. Pues salió un momento. Tengo que averiguar la verdad. Y solamente una persona me puede sacar de dudas. No, no te vayas, no vayas a hacer una locura, por favor. Prepárenle una maleta a mi sobrino y no le abran a nadie hasta que yo regrese.